Cantamos dos cantos Necesito yo de tu presencia para ser feliz, dice este canto Necesito yo de tu presencia Para ser feliz, necesito de ti No hay vida fuera de ti Para mi alma Para que el corazón pide al hombre Solo encuentro al niño en su criador Muchas gracias por su amado Nos pedimos que no se olvide Necesito yo de tu presencia para ser feliz, dice este canto Para ser feliz, necesito de ti No hay vida fuera de ti Para mi alma Corre que el corazón del hombre Solo encuentro al niño en su criador Agua en mi Señor Contando Y no caminaré No hay vida fuera de ti No hay vida fuera de ti En el mundo como hoy Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia No hay vida fuera de ti 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 Si le he faltado a Dios, tu dulce amor Cada riego de tu cielo es de ser, como aquella flor de su cinta de la lluvia Y así de pobreza, yo necesito despejado Santo Dios, digno de ser alabado, glorificado Dios Necesito yo, de tu presencia Para ser feliz, necesito de ti No hay bien fuera de ti, para mi alma Corre en el corazón del hombre, solo encuentro alivio en su criado Amo a ti Señor, con todo el palmo Y yo caminaré, con todo el palmo En el mundo no hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor, necesita la lluvia Como aquella flor, necesita la lluvia Así mi pobre corazón Se muere mi corazón Si le he faltado a Dios Tu dulce amor Tu dulce amor Muchas gracias Dios amado Como el pobre pez en la cinta de agua sin sueño Si le he faltado a Dios Ser tu es el nombre de Dios Vivo, vivo, vivo Te glorificamos el abrazo Aleluya y gloria a Dios Este canto dice Muchos problemas Muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que tú puedes Y librarte Y librarme del mal No me importa el sufrimiento Solo quiero alabarte 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 todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre así Y el coro dice Aleluya Aleluya Lo cantamos para la gloria de Dios Aleluya Gloria del Señor Cierra un momento tus ojos Aleluya 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 Permítame Señor De mucho problema Ha venido a mi vida Solo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas han pasado? Aleluya No me importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte como en ti Salud corazón libre Alabarte como en ti Aleluya Aleluya Yo quiero alegrar Así que me importa Pero invito a ver, Señor Aleluya 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 Gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios